Chicoteca Lasayacatzin, personaje a quien la historia distingue como el guerrero defensor de la soberanía, cultura y tradiciones tlaxcalteca ante la intervención española. Era conocido por ser el capitán general o el dirigente comandante de los guerreros tlaxcaltecas en la época prehispánica al momento del contacto con los españoles. Tradicionalmente se ha establecido la fecha del 12 de mayo, ya que se habla de una supuesta deserción al momento del ataque de Tenochtitlán. Los relatos son contradictorios. Es importante recordar que Chicoteca Lasayacatzin nunca se convenció de la alianza con los españoles. Él tuvo la perspectiva y la visión de ver que la presencia española rompía esquemas sociales, rompía esquemas religiosos y habría posibilidades muy diferentes a la sociedad prehispánica, a la sociedad indígena que se tenía en ese entonces. Es uno de los grandes aspectos virtuosos de nuestro personaje. El guerrero tlaxcalteca quedó en el olvido durante el virreinato, excepto por la mención que realiza Juan de Buenaventura, Zapata y Mendoza a fines del siglo XVII. Va a ser hasta el 16 de septiembre de 1904, cuando el gobierno de Próspero Caguansi recupera su figura y además propone la creación de esta estatua en 1907, que por razones de la revolución va a ser hasta el 12 de mayo de 1941, cuando se inaugure. Será en el siglo XIX cuando se retome la figura tlaxcalteca para ensalzar el nacionalismo mexicano. Y así surge en 1826 la primera novela histórica titulada Jicoténcal. Muy pronto en 1828 surgen las primeras obras de teatro. Tenemos la poesía Jicoténcal de Plácido, el más importante poeta cubano del siglo XIX. Y hay una serie de obras de teatro hasta 1844, son piezas que hablan del héroe tlaxcalteca para hablar de este discurso de independencia, de este discurso muy mexicano. Jicoténcal de Sayacatsi fallece el 12 de mayo de 1521. Para Cuerces Noticias, Edith López.